Aunque las mayores congestiones de filas de carros y largas esperas se presentan en horas pico de la mañana, el mediodía y el anochecer, los usuarios de las vías admiten que la presencia constante de paleteros permite mitigar el caos en la neurálgica intersección de la oreja nororiental y la calle 200. Es un poquito acosada, pero me imagino que es por los arreglos que están haciendo. Sí, pues no me ha parecido del todo malo, como le digo. De por sí están arreglando, pues cuando es injustificado, obviamente sería malo, pero pues hay una buena justificación. El manejo del tráfico pues hasta el momento ha sido bueno, sí. Esto pues igual se genera la congestión normal, pero no es tanta como se generan a otros puntos de la ciudad. Estos muchachos hacen un apoyo, evitan un montón de accidentes, la verdad sí, es muy importante. No obstante, algunos conductores consideran que debe haber mayor presencia de las autoridades de tránsito para regular la movilidad en el sector. Pues se está haciendo las cosas creo que bien ahí, pero falta más autoridad, falta más presencia de la autoridad para que esta cosa se funcione mejor. Pues más bien regular, sobre todo en las horas pico. Mucha, mucha congestión y la demora siempre es bastante. Lo cierto es que la ciudadanía confía en que en los próximos días se habilite la oreja nororiental, que ya fue pavimentada, y se descongestiona el acceso al puente sur para ingresar al casco antiguo de Florida Blanca. Ojalá sea pronto. La verdad sí ayuda. Ha sido muy bueno este proyecto. Y va a quedar bonito, bonito, bonito. Esperando que terminen para que ya el tráfico fluya más y la obra se ve que va a ser una obra que le va a dar mucho flujo al tráfico aquí en Florida. En la actualidad avanzan las obras de reforzamiento de las vigas del nuevo puente norte para proceder posteriormente a completar el fraguado del enorme mole y ejecutar los acabados y otros accesos como el puente elevado peatonal.